Bien, estamos de vuelta aquí en Luna con el Pueblo. Y en esta oportunidad vamos a conversar con estas tres bellas jovencitas que me acompañan en el set del Club Activo 2030. Ellas son socias y vienen a anunciar una importante actividad que se llevará a cabo este sábado aquí en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Bienvenidas, chicas, a este espacio. Muchas gracias. Dame tu nombre. Mi nombre es Camil Ventura. Y tú eres socia del Club. Yo soy socia del Club Activo 2030 de Santiago. Ok. Mi nombre es Carmen Susana Rodríguez y soy socia del Club Activo 2030 de Santiago. Hola, mi nombre es Yadid y yo soy aspirante al Club. ¿Aspirante? Sí, aspirante asocia. Ah, qué bien, excelente. Y cuéntenme, ¿cuál es la actividad que tienen para este sábado? Sí, bueno, Activo 2030 es un grupo de jóvenes entre 20 y 39 años que siempre vivimos innovando y creando actividades profundos para ayudar a lo que es la niñez desvalida. En esta oportunidad tenemos nuestro proyecto que es la jornada de donación de sangre, que es una jornada profunda para la unidad de hemato-oncológica del Hospital Infantil del doctor Arturo Grullón. Ah, ok. Y esa jornada, ¿de qué horario a qué horario? Nosotros vamos a iniciar la jornada este sábado 26 a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Y en cuál es el lugar de la jornada? Va a ser el Banco de Sangre Esparta, que queda aquí en la Avenida Las Carreras. Ah, ok. ¿Quiénes pueden donar? Puede donar toda persona que esté saludable, que sea, que desee donar. Solamente debe de ir, dirigirse al Banco de Sangre y luego de que se le haga una pequeña prueba, entonces se determina si esa persona está apta para donar. Ok. ¿Qué tanta sangre necesita el Club 2030 para donarla al Hospital Infantil? Bueno, realmente no nos enfocamos tanto en la cantidad. Tú puedes donar una pinta de sangre, dos, tres, toda la sangre que deseen donarnos, pero no tenemos una meta de sangre porque no estamos hablando de algo material, sino de algo que implica salud. Entonces es un tema un poco más delicado y conlleva unas condiciones especiales, como tú sabes, no todo el mundo puede donar. Entonces, al ser tan delicado, no nos planteamos una meta como, oh, vamos a, queremos conseguir tantos litros de sangre, sino que nosotros promovemos la actividad y tratamos de recaudar la mayor cantidad de sangre posible, pero como tal no nos planteamos una meta, sino que queremos lograr llegar a las personas, conseguir la mayor cantidad de sangre posible para donarla a la unidad de hematooncología. Y bueno, realmente no con una meta específica, pero sí tratar de recolectar lo más que podamos. ¿Esas actividades que hace el Club 2030 en Santiago de los Caballeros, la hace con frecuencia o la hace en el mes de marzo, cada año? ¿Cómo es esa actividad? Realmente la jornada de donación de sangre tratamos de hacerla anual, pero en el Club hacemos muchas actividades en el año completo. O sea, cada mes el Club tiene un itinerario de diferentes actividades, diferentes proyectos que nosotros vamos ejecutando y el año completo estamos haciendo recoleta de leche, recoleta de útiles escolares, la jornada de donación de sangre, actividades ecológicas, muchísimas actividades, charlas. Ahora mismo estamos teniendo también adicional a esto un operativo médico psicológico, donde estamos tratando de ubicar niñas que están en un albergue, por ejemplo, y le estamos dando esa asistencia psicológica que necesitan muchas veces porque no tienen sus padres, por diversas cosas. Eso está muy bien, eso está excelente. Y ustedes como jóvenes en el Club 2030, ¿más o menos qué cantidad de jóvenes trabaja y es socio del Club 2030 aquí en Santiago? Bueno, actualmente nosotros somos 14 socios activos, tenemos dos socios mayores, activos mayores, que son una categoría que entran a partir de los 40 años, de 40 a 45 años, pero en el club tenemos muchísimos colaboradores que no son socios, pero son personas que siempre están ahí apoyándonos en todas las actividades y nuestra aspirante estrella que también tenemos actualmente. Exactamente, qué bien. Señores, pero vamos entonces a recordarles a los amigos televidentes de este programa Luna con el Pueblo, que el sábado en la jornada deben ir a donar sangre de 8 de la mañana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Así es. Aquí cerca en la avenida, en la avenida de las carreras. Edificio M59, módulo 1A. M59, módulo 1A. Todos a donar. Y queremos recordarles que la jornada es desde el 26 al 3 de abril, o sea que si usted no puede donar este fin de semana, puede ir lunes, martes o miércoles, jueves o viernes, y decir que viene de parte del Club Activo 2030, que nosotros los esperamos. Ah, porque ustedes van a estar ahí entonces durante la semana completa. Ah, pero dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. Sí. Excelente invitación. Nada, pues muchísimas gracias. ¿Alguna otra información? Sí, queremos añadir, respecto a lo de la donación de sangre, existen algunos mitos que es bueno refrescar. Si tú tienes tatuaje y quieres donar, es una de las cuestionantes más frecuentes que nos hacen. Si tu tatuaje, tu último tatuaje, te lo hiciste hace seis meses, puedes donar. Si eres mujer, puedes donar sangre tres meses luego de haber donado. Y si eres hombre, dos meses luego de haber donado. Es decir, que alguien que haya donado en enero puede donarnos ahora si es hombre. Y una mujer, un periodo de tres meses. También es importante que el rango de edad es de 18 años a 59, es lo ideal. Otro de los mitos que la gente nos pregunta, ah, pero es que yo tengo hipertensión, sufro de azúcar. Si sus niveles de glicemia y de hipertensión están nivelados, también puedes donar. Te vamos a hacer una prueba cuando llegues al lugar. Te van a hacer una prueba pequeña para determinar si puedes donar o no. Te toma la presión, te hacen la prueba y eso es lo que nos demuestra que sí puedes donar. O sea, es un proceso totalmente sencillo y bastante rápido. Qué bien, muchísimas gracias. Qué interesante. Nada, este programa es de ustedes y pueden venir cuando ustedes quieran aquí a informar sobre esas jornadas tan interesantes que tiene el Club Activo 2030. Muchísimas gracias, chicas, por estar aquí. Y nosotros continuamos con el espacio porque hay mucha más información. ¡Gracias!